Nos vamos al acceso oeste. Ahí está trabajando Marcos Barroca, están limpiando el camión y esos desechos tóxicos. Marcos. Bueno Sergio, aquí estamos. Bueno, no se asusten, no es la versión argentina de los cazafantasmas, pero estamos trabajando, limpiando el camión. Miren lo que es el trabajo del personal del ejército que están con todos los equipos. Vos fijate, con máscaras y con los trajes correspondientes para evitar tocar esa sustancia que ha quedado ahora en el piso. Estuvieron trabajando en el camión adentro incluso con esa especie de una pistola gigante que iba tirando una especie de sustancia limpiadora, la que ayudó a limpiar el interior de ese camión y ahora lo están haciendo también por fuera y también obviamente en lo que ha quedado sobre el asfalto para que ya tranquilamente no haya ningún tipo de inconveniente. De por sí le digo que la situación está ya más que controlada. Obviamente ya no hay riesgo para los vecinos y demás que ayer vivieron una situación bastante complicada cuando apareció esa nube tóxica en el aire. Pero vos fijate como allí incluso están midiendo con un aparatito el grado de toxicidad que pueda llegar a ver en la sustancia que quedó en el asfalto. Tiraron cal para que se absorba fundamentalmente y cada rato la van midiendo con una especie de sensor, con un aparatito que permite por lo menos saber si lo que quedó en el suelo tiene algún riesgo para la gente y si hace falta tirarle algo más para que absorba o para limpiarla definitivamente. Pero creo que el trabajo que obviamente se está haciendo sobre el camión tiene como objetivo dentro de un rato sacar el camión de este lugar para que el que lo maneje se pueda ir tranquilo sin ningún tipo de inconveniente, sacarlo de aquí de la autopista, de la cercanía que tiene con el peaje y ya dejar todo tranquilo. Igualmente se puede circular sin ningún problema, la mano hacia Luján no tiene ninguna demora, ningún inconveniente. Lo mismo en la colectora, no pasa absolutamente nada y la gente está volviendo a hacer su vida normal, tranquilo. Aquí hay los movimientos normales, salvo y les voy avisando a la gente que, por ejemplo, en este puesto donde habitualmente ponen el telepase, la oficina no está funcionando, producto de esa sustancia que está volcada sobre el guardarrae porque ha venido mucha gente queriendo hacer algún trámite y no lo van a atender hasta que esto quede absolutamente limpio y no haya ningún riesgo para nadie. Vamos a recordar, 4 bomberos que fueron hospitalizados ayer, 15 personas aproximadamente que se fueron a atender al hospital Posadas, al hospital de Ituzangón, a algunos centros de salud cercanos porque tenían problemas de ardor en la garganta a la hora de respirar y demás, o problemas en la piel, pero el resto, todo muy tranquilo, Sergio, y terminando todos estos trabajos que, como yo les marcaba, tienden por lo menos a ver que lo que está volcado en el piso no sea riesgo para nadie.